14 de junio, martes de la semana 11 del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio Señor, dadle prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Venid, adoremos al Señor, Dios soberano Venid, adoremos al Señor, Dios soberano Venid, aclavemos al Señor Demos vítores a la boca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tienen en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra Ven diciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo el rebaño que el guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Merida Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Venid, adoremos al Señor Dios soberano Venid, adoremos al Señor Dios soberano Señor, has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Señor, has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Señor, has sido bueno con tu tierra Has restaurado la suerte de Jacobo Has perdonado la culpa de tu pueblo Has sepultado todos sus pecados Has reprimido tu cólera Has frenado el incendio de tu ira Restáuranos Dios salvador nuestro Cesa en tu rencor contra nosotros Vas a estar siempre enojado O a prolongar tu ira de edad en edad No vas a devolvernos la vida Para que tu pueblo se alegre contigo Muéstranos Señor, muéstranos tu misericordia Y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz A su pueblo y a sus amigos Y a los que se convierten de corazón La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Señor, has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Señor, has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Tenemos una ciudad fuerte Apuesto para salvar las murallas y baluartes Abrir las puertas para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme y mantiene la paz Porque confía en ti Confía siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua La senda del justo es recta Tú allanas el sendero del justo En la senda de tus juicios, Señor Te esperamos Anseando tu nombre y tu recuerdo Mi alma te ansía de noche Mi espíritu en mi interior madruga por ti Porque tus juicios son luz de la tierra Y aprende en justicia a los habitantes De lo volver Señor tú nos darás la paz Porque todas nuestras empresas Nos las realizas tú Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros Irruta a la tierra, sus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga que le teman Hasta los confines del orbe Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros Del Cantar de los Cantares Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor Ni anegarlo los ríos Si alguien quisiera comprar el amor Con todas las riquezas de su casa Sería despreciable Palabra de Dios Te la vamos, Señor Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Tu rostro buscaré, Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Del libro de los jueces En aquellos días, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba Y el Señor los entregó a Madian por siete años El régimen de Madian fue tiránico Para librarse de él, los israelitas tuvieron que valerse de las cuevas de los montes Las cavernas y los refugios Cuando los israelitas sembraban Los maidanitas, amalecitas y los orientales venían a hostigarlos Acampaban frente a ellos y destruían todos los sembrados Hasta la entrada de Gaza No dejaban nada con vida en Israel Ni oveja, ni buey, ni asno Porque venían con sus rebaños y sus tiendas Numerosos como langostas Hombres y camellos sin número E invadían la comarca asolándola Con esto Israel iba empobreciéndose por culpa de Madian El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá Propiedad de Joás de Abiezer Mientras su hijo Gedeón estaba trillando al átigo en el lagar Para esconderse de los madianitas El ángel del Señor se le apareció y le dijo El Señor está contigo, valiente Gedeón respondió Perdón, si el Señor está con nosotros ¿Por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? ¿De Egipto nos sacó el Señor? La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado los madianitas El Señor se volvió a él y le dijo Vete y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas Yo te envío Gedeón replicó Perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés Y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre El Señor contestó Yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre Gedeón insistió Si he alcanzado tu favor Dame una señal de que eres tú quien habla conmigo No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente El Señor dijo Aquí me quedaré hasta que vuelvas Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero Se lo llevó al Señor y se lo ofreció bajo la encina El ángel del Señor le dijo Coge la carne y los panes ácimos Colócalos sobre esta roca y derrama el caldo Así lo hizo Entonces el ángel del Señor alargó la punta del callado que llevaba Tocó la carne y los panes Y se levantó de la roca una llamarada que los consumió Y el ángel del Señor desapareció Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor exclamó ¡Ay Dios mío! Que he visto al ángel del Señor cara a cara Pero el Señor le dijo Paz, no temas No morirás Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor Y le puso el nombre de Señor de la Paz Todavía hoy está en Ofra de Aviezer Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo soy el Señor que te llamo por tu nombre Por mi siervo Jacob Por mi escogido Israel Vete y con esta fuerza salva a Israel Para que sepan todos que yo soy el Señor Y no hay otro Vete y con esta fuerza salva a Israel Del tratado de San Cipriano Obispo y Mártir Sobre el Padre Nuestro Cuán grande es la benignidad del Señor Cuán abundante la riqueza de su condescendencia Y de su bondad para con nosotros Pues ha querido que cuando nos ponemos en su presencia para orar Lo llamemos con el nombre de Padre Y seamos a nosotros llamados hijos de Dios A imitación de Cristo, su Hijo Ninguno de nosotros se hubiera nunca atrevido A pronunciar este nombre en la oración Si Él no nos lo hubiese permitido Por tanto, hermanos muy amados Debemos recordar y saber Que pues llamamos Padre a Dios Tenemos que obrar como hijos suyos A fin de que Él se complazca en nosotros Como nosotros nos complacemos de tenerlo por Padre Sea nuestra conducta Cual combina nuestra condición de templos de Dios Para que se vea de verdad Que Dios habita en nosotros Que nuestras acciones no desdigan del Espíritu Hemos comenzado a ser espirituales y celestiales Y por consiguiente Hemos de pensar y obrar Cosas espirituales y celestiales Ya que el mismo Señor Dios ha dicho Yo honro a los que me honran Y serán humillados los que me desprecian Asimismo, el apóstol dice en una de sus cartas No os poseéis en propiedad Porque os han comprado pagando un precio por vosotros Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo A continuación añadimos Santificado sea tu nombre No en el sentido de que Dios pueda ser santificado Por nuestras oraciones Sino en el sentido de que pedimos a Dios Que su nombre sea santificado en nosotros Por lo demás ¿Por quién podría Dios ser santificado Si es Él mismo quien santifica? Mas como sea que Él ha dicho Sed santos porque yo soy santo Por esto pedimos y rogamos Que nosotros, que fuimos santificados en el bautismo Perseveremos en esta santificación inicial Y esto lo pedimos cada día Necesitamos en efecto De esta santificación cotidiana Ya que todos los días delinquimos Y por esto necesitamos ser purificados Mediante esta continua renovada santificación El apóstol nos enseña En qué consiste esta santificación Que Dios se digna concedernos Cuando dice Los inmorales, idólatras, adúlteros Afeminados, invertidos Ladrones, codiciosos, borrachos Difamadores o estafadores No heredarán el reino de Dios Así erais algunos antes Pero os lavaron, os consagraron Os perdonaron en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios Afirma que hemos sido consagrados En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios Lo que pedimos, pues Es que permanezca en nosotros Esta consagración o santificación Y que acordándonos de que Nuestro Juez y Señor Convinó a aquel Hombre que Él había curado y vivificado A que no volviera a pecar más No fuera que le sucediese algo peor No dejamos de pedir a Dios De día y de noche Que la santificación y vivificación Que nos viene de su gracia Sea conservada en nosotros Con ayuda de esta misma gracia Del tratado de San Cipriano Obispo y Mártir Sobre el Padre Nuestro Mostraré la santidad de mi nombre ilustre Derramaré sobre vosotros Un agua pura Os daré un corazón nuevo Y os infundiré mi espíritu Para que caminéis según mis preceptos Y guardéis y cumpléis mis mandatos Sed santos porque yo soy santo Para que caminéis según mis preceptos Y guardéis y cumpléis mis mandatos Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Yo en cambio os digo Amad a vuestros enemigos Haced el bien a los que os aborrecen Y rezad por los que os persiguen y calumnian Así seréis hijos de vuestro Padre Que está en el cielo Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los peganos? Por tanto, sed perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Pero en este Evangelio Donde Jesucristo Anuncia Todas estas antítesis Sabéis que se dijo Mas yo os digo Habéis oído Mas yo os digo Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Eso es lo que hemos oído Mas yo os digo Amad a vuestros enemigos Haced el bien a los que os aborrecen Y rezad por los que os persiguen y calumnian Esto es lo que ha hecho Jesucristo A los que le han perseguido A los que le han hecho daño Pues los ha amado hasta el extremo Los ha amado hasta el fin Este es la perfección Que por tanto Sed perfectos como Vuestro Padre Celestial es perfecto ¿Cómo nos ama Dios? Así perfectamente Cuando somos buenos Y cuando somos malos Cuando hemos hecho el bien Y cuando hemos hecho el mal Esa es la santidad de Dios La perfección de Dios Y viene Jesucristo a decirnos Que el hombre El ser humano Que estamos hechos a imagen de Dios Nuestra máxima realización como persona Es Amad Como Dios nos ama Esto indudablemente No es propio de la naturaleza humana Esto es propio de la naturaleza sobrehumana De Dios Así es como nos ama Dios Y así Jesucristo que es la expresión De Dios Esto que le dice a Felipe Que me ve a mí ve a Dios Ve al Padre ¿Cómo amo yo? Así como amo yo Ese es Dios ¿Y cómo amo yo? Pues he amado a todos A los que se han portado bien Y a los que se han portado mal A los que me han calumniado Me han machacado Me han despreciado Por eso la iglesia primitiva Que empieza así Siendo perseguida Esto se resalta muchísimo Por eso Cristo Dice esto Amar Amar al enemigo Orar Por el perseguidor Y el enemigo Es el que te persigue Que es la situación concreta Por la que está pasando la iglesia En este momento Siendo perseguida O sea Que la persecución No es algo así Extraño y lejano Sino que están viviendo En medio de la persecución Están viviendo En medio De enemigos Y es ahí donde Se Anuncia Esta gran verdad Porque primero Lo ha hecho Cristo No nos está diciendo nada Que él Antes No nos lo haya Dicho Y hecho Porque con la gracia De Jesucristo En este día Podamos vernos Amados y queridos Cuando somos Enemigos de Dios Y que este amor Lo podamos difundir Con lo que nos Codeamos Todos los días El Señor Nos suscitó Una fuerza de salvación Según lo haya predicho Por boca de sus profetas Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya predicho De este antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Y el juramento Que juró a nuestro padre Habrá Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio De siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos suscitó Una fuerza De salvación Según lo haya predicho Por boca De sus profetas Adoremos a Cristo Que con su sangre Ha adquirido El pueblo De la nueva alianza Y digamos Lees suplicantes Acuérdate Señor De tu pueblo Rey y Redentor nuestro Escucha La alabanza Que te dirige Tu iglesia En el comienzo De este día Y haz que No deje nunca De glorificar Tu majestad Que nunca Señor Quedemos confundidos Los que en ti Ponemos nuestra fe Y nuestra esperanza Mira compasivo Nuestra debilidad Y ven En ayuda nuestra Ya que sin ti No podemos Hacer nada Acuérdate Acuérdate de los pobres Y desvalidos Que el día Que hoy empieza Les entrega solaz Y alegría Y te pedimos también Señor Por la paz En Ucrania Y ya que somos Hijos de Dios Pidamos al Padre Que nos llegue A todos El reino De su Hijo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios Todopoderoso De quien dimana La bondad Y hermosura De todo lo creado Haz que comencemos Este día Con ánimo alegre Y que realicemos Nuestras obras Movidos Por el amor A ti Y a los hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca Para siempre Buen día a todos Que el Señor Nos conceda La gracia Hoy De vernos Amados Y queridos Por él Siempre Y que esta dinámica Del amor Nos lleve a amar Al otro Siempre Buen día a todos Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Tú eres el camino Como es maravilloso Tú eres el camino Tú eres el amor Tú eres el camino Tú eres la vida Tú eres el camino Tú eres la verdad Tú eres el camino Tú eres la verdad Tú eres la vida Tú eres el camino 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 Gracias.